Es muy triste hoy porque nos venimos hoy para dar alegría a los adeptos, a los aficionados. Pasó, pasó, pasó hoy difícil porque no fue un juego fácil porque nos debemos pensar también que no va a ser fácil porque ellos estaban a jugar la vida de ellos, pero fue un resultado muy lamentable y que no merecemos perder porque ya creamos oportunidades para hacer goles, pero el gol no acabó para entrar. Ahora tenemos que seguir adelante porque hay juegos y cada juego ahora es para nosotros en final. Entonces hoy fue un desastre, vamos a levantar la cabeza, cabeza erguida y trabajar. Ahora todos los partidos que faltan son importantes, entonces tenemos que concentrar más y hacer menos errores y corregir los detalles porque los detalles hacen la diferencia. Y hoy podemos mirar el segundo gol que tomamos que son detalles y los detalles hacen la diferencia. Para mí yo voy a dar mi vida como si la Corazón iba a salirme por la boca para ser campeonoso, subir para la primera porque quiero hacer historia y yo estuve venir aquí sacrificarme para ser campeonoso, para ir para la primera liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!